Ustedes estarán diciendo otra vez este aguabonao, este culiao diciendo lo mismo Pero sí, ahora conozco Chile y puedo decir que para mí es un país de primer mundo Sí, o sea, he visto muchísimas cosas que en otros países no he visto Yo tengo la suerte de haber conocido Argentina, parte de Brasil, Panamá, bueno, Haití y República Dominicana Y ahora Chile Y espero en un futuro conocer otros países Pero la realidad es que de todos estos países que he visitado Chile Y que más destaca en muchísimos aspectos en cuanto a tecnología, a servicios A un montón de conjuntos, a infraestructura Que uno lo mira y dice, wow, ¿cómo carajo hace esto? Y sé que eso de primer mundo y todas esas cosas se basan mucho en la economía del país Un montón de cosas Pero si nos fijamos en Estados Unidos, por ejemplo Estados Unidos se coincidió en el primer mundo Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísima gente en la parte de Nueva York Solo basta buscar en internet Y en Nueva York vas a encontrar muchísima gente viviendo en la calle Y con cosas que se meten Y entonces, y eso en Chile no lo ves tan abismal O sea, tampoco nos vamos a mentir En Chile sí se ven porque yo estuve en las calles de Santiago Sí se veía gente durmiendo en la calle Pero no se veía en esas condiciones en las cuales yo les digo Por lo general, cuando... No sé si me gusta videos de YouTube que puse en Chile en primer mundo Por lo general, la mayoría de los videos te muestran en las Condes Sí, en las Condes es un lugar precioso No voy a decir que no lo es porque un lugar precioso No lo conozco, no lo conocí Espero conocerlo en mi próximo viaje a Chile Yo me fijé más en el interior de Chile Porque vieron que pasa mucho de que los países adornan mucho la capital Entonces la dejan muy elegante y que esto y lo otro Y siempre el interior, no, no pasa eso Lo mismo pasa en Uruguay Uruguay es considerado con Chile uno de los más desarrollados O sea, son los dos países Pero el más desarrollado a considerarse primer mundista es Chile Que yo estaría mal diciendo ahora que Chile es un país de primer mundo Si buscamos en internet dice que es un país muy desarrollado Pero para mí es primer mundista porque tiene muchas cosas que otros países no lo tienen Y ahí volvemos de vuelta a los de Estados Unidos Estados Unidos tiene mucho poder adquisitivo Tiene un montón de cosas que Chile también los tiene Pero si nos fijamos por ejemplo en cuanto a las personas A los servicios que utilizan las personas Como por ejemplo el metro El metro de Santiago es impresionantemente bueno Si miramos el que tiene en Estados Unidos no es tan bueno como te dicen ser Obviamente que Estados Unidos tiene Manhattan y todas esas cosas Uno dice wow que lindo Pero Chile también tiene lo de él O sea que si empezamos a comparar por ahí Yo creo que Chile no se queda ni un poquito atrás O sea Chile le hace peso en todo Ahora porque, ahora mi pregunta es ¿Por qué no se coincidiera Chile en primer mundo? ¿Por qué? O sea y de ahí entro de vuelta a lo que le decía A veces adornan las capitales para aparentar Y la realidad es que Chile no O sea tienen una ruta nacional Creo que va de norte a sur Que es un... ¿Cómo es que se le dice? Una autopista Tienen dos carreteras de ida y dos de vuelta Y si nos fijamos que Uruguay también es su competencia En cuanto a desarrollo y todas esas cosas Uruguay tiene solo una carretera Y es ida y vuelta Es eso Y encima encontrarás parte del mal estado En Chile no pasa eso La diferencia es que en Chile cada vez que vas a entrar a una ciudad Tienes que pagar un peaje Pero creo que vale la pena Dentro de todo vas en una carretera sin baches Sin pozo Y prolif Que eso no lo veo en otros países Como lo digo Tuve la posibilidad de conocer varios países Y no lo ves a eso Entonces yo para mi eso es un punto muy importante Después las carreteras secundarias Por lo que en general las carreteras secundarias En los países de Latinoamérica están hechas mierda O sea son de tierra En Chile no En Chile están asfaltadas Si están asfaltadas Y yo cuando vi eso decía para mi Esto es real Esta no será otra carretera importante No no Esto es una carretera secundaria Y el estado que tenía esa carretera Era impresionante Después en cuanto a tecnología Era muy común ir a un supermercado En cualquier lugar que vayas En el interior de Chile O sea estoy hablando afuera de Santiago Tenías el cobro automático Que eso lo ves siempre No lo ves casi siempre en otros países Tenías Esto también me llamó mucho la atención Lo de las estaciones de servicio Creo que era la Copec que tenían un código de barra Delante Donde seleccionabas el auto Y ahí tenías un código de barra Entonces con tu celular escaneabas ese código Y automáticamente en el celular te aparecían todos los datos De cuánta benzina iban a cargar Y ahí mismo tú pagabas O sea no manipulabas billete Ni tarjeta débito Simplemente el celular Eso para mí fue como Me voló la cabeza Porque dije Estos están viviendo en el año 1050 y pico amigo Es impresionante Aparte de que en algunos lugares Tenían No lo he visto Pero sé que hay unos lugares Que se cargan combustible solo Latinoamérica No lo verías jamás O sea Que haya lugares Que puedas cargarte combustible solo Es raro Pero sí tenían en algunos lugares Porque no lo he visto personalmente Eso sí No lo he visto personalmente Pero he visto otros vídeos Que sí te muestran Bueno También la atención al público Uno como extranjero Es muy observador Como es la atención al público La verdad que debo decir Que tienen una atención al público Impresionante O sea Me acuerdo que Me subí al Lo voy a nombrar Al bus de altas cumbres La atención que tienen Esa empresa No sé si todas serán iguales Imagino que sí La atención que tienen Esa empresa Es abismal Abismal O sea Te preguntan Si vas bien Si necesitas algo Te llevan un vasito con agua Un maní Una galletita Algo para comer En el camino Un viaje De cuatro horas Tienes un excelente servicio Al público La verdad es que yo Estaba como que En primer mundo Por eso el título del vídeo Chile para mí Es primer mundo Literal Es para mí Primer mundo O sea Tú ibas a cargar Tu valija La valija Que uno llega Cuando va de viaje Acá en Uruguay Vos llegás Y se la tirás Al maletero Y te la cargas En Chile Es todo protocolar Organizado Todo Amigo Eso Jamás Jamás Lo había visto Ni siquiera en Argentina Que en Argentina Atravesé toda Argentina Y no Y el trato Seguía haciendo el mismo Igual que en Uruguay O sea Llegabas Le dabas tu valijita Te daban un ticket Y está En Chile No En Chile Primero me atendió El asistente Del bus El acompañante El acompañante Del chofer Me tomó los datos Me miró El pasaje Me hizo ir hasta atrás Con mi valijita Abrieron la valija Se colocó la valija Dentro del bus Y ahí yo vi que estaba ahí Y ahí me dieron el ticket Y ahí me acompañaron Cerraron la valija Y ahí O sea El madrero Del bus Y ahí Subí al bus Al rato Pasaron Tomándote los datos Personales Todas esas cosas Cosas Por si pasan Un accidente Que eso Amigo No lo ves No lo ves En cualquier parte del mundo Y yo para mí Eso es de primer mundo Amigo No conozco un primer mundo Pero eso es De primer mundo Para mí Y para dentro de Latinoamérica La atención al cliente Es impresionante Que tienen en Chile Es impresionante A excepción Del último viaje Que tengo una anécdota Para contarles El próximo video Que me fue bastante mal Porque Bueno no se la voy a contar ahora Pero se la voy a contar Más adelante Pero tienen La infraestructura Como les decía De los edificios Es impresionante La cantidad La variedad De cosas Que tenían También es impresionante Que En su mayoría Eran más o menos Las cosas Que tenían en Uruguay Nada más que cambian Los nombres Pero Si nos fijamos En la variedad Y cosas que había Había mucha variedad Ponerle Refrescos De Coca-Cola Que ayer lo nombró Y lo nombró Encontrás mucha variedad Que acá en Uruguay Encontrás alguna que otra Después En cuanto a tecnología Encontrás muchísimas cosas Otra cosa Que quiero destacar Porque ahí Voy involucrando Un montón de cosas Que yo Para mí Son de primer mundo Que ustedes dirán Tienen que ver Con primer mundo Pero la atención A la salud pública O sea Yo para mí La salud Era privada En Chile Tuve que ir Dos ocasiones A dos hospitales Diferentes Aparte De distintos lugares Una fue En Cumpeo La atención Sumamente rápida Y efectiva Y la segunda Fue en Parral O sea Porque me encontraba Realmente Me encontraba mal Si no Ni siquiera iba Pero Las dos Fueron Muy Pero muy Buenas Buen servicio O sea La acción Fue Espectacular Creo que En la de Parral Se demoró Aproximadamente Unos 30 minutos En atenderme Te eran 30 minutos Sí 30 minutos Para mí Fue rapidísimo Acá Estás Como 6 horas Aproximadamente Por lo que yo iba O sea Yo iba Porque tenía Una alergia Y estaba mal O sea Yo había sufrido El día anterior De la baja Bajo de glucosa Y me encontraba mal Por ese tipo de cosas Acá Como es por prioridad Creo que en Chile También Te dejan para último O sea Te atenden A las 4 o 6 horas Ahí me atenderon A la media hora Y la atención Fue buenísima Aparte De que Lo que puedo entender De que en Parral En la zona Estuve Hay como Dos o tres hospitales Sé que uno Funciona Durante la mañana Y el otro Abre a la tarde Para descongestionar El primero O sea Que No 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 se hace Una masa De gente Solo en un hospital Sino que se divide Y entonces La atención Es más rápido Entonces Uno analiza Todo eso Y es impresionante Ese servicio Porque no se ve En todos lados Después La calidad del agua La calidad del agua Es muy buena Muy buena Debo decirle que Mi termo Del mate Estaba lleno de sarro Porque acá en Uruguay O sea El agua se puede tomar Pero si le pones un filtro Es mejor A la canilla Al grifo Y estaba lleno de sarro Todo alrededor O sea Empecé a utilizar El agua de chile Y me limpio Todo esto O sea Se le fue el sarro Que tenía Entonces Uno analiza Todo este tipo De cosas Que tienen en chile Y como acá no lo tenemos Decimos Wow Esto si es primer mundo Esto es primer mundo Aparte vos Andabas por En cualquier parte Que anduvieras No veía pobreza extrema O sea Si había gente Que probablemente Estaba pasando mal Pero no es que vos Lo veías viviendo En una casita Tipo de De Nile No O sea Una casita decente O sea Todo este conjunto De cosas que yo estuve viendo En chile No se ve en otros países Por ejemplo Acá en Uruguay El pobre Pobre mismo Vive en una casa De madera Pero de madera Que es dos por dos Y se cae a pedazos Literalmente En chile No vi una de esas Una de esas La verdad que yo Me quedo muy sorprendido Con todo lo que vi en chile Que aparte es un país Que sufre mucho Lo que es sismo O sea Terremoto Y todas esas cosas Y es un país Que se levanta rápido Un país Que construyen todo rápido Y hacen las cosas bonitas O sea Te da gusto ir a chile Te da gusto Y por eso yo digo Que chile para mi Es primer mundo Y eso que me faltó Conocer santiago Que santiago Debe tener un montón De cosas Un montón de cosas Que ahí si me va a dejar Sin palabras Este Pero como les digo Siempre se trata De disfrazar a la capital De ponerla linda Y presentarla al mundo De que Bueno Somos estos Estamos desarrollados en esto Pero chile no Chile está de norte a sur Y tiene un montón de cosas Ahora Podría entrar en otros temas Que Panto al tema de seguridad Seguridad Está bien Está bien No voy a decir que están mal Están bien Ojo No estuve en santiago muchas horas Pero Puedo decir que están bien Porque en esas cosas De De primer mundista Siempre se fijan en eso En las seguridades De la gente Y todas esas cosas Yo para mí Chile está re bien O sea Si hay inseguridad Como toda Latinoamérica Porque toda Latinoamérica Está pasando por lo mismo Pero yo realmente Lo veo seguro Viviendo en el interior Obviamente No puedo decir de No puedo decir de Santiago Porque no estuve muchas horas Pero en el interior de Chile La gente vive tranquila He visto que La gente El cliente Entra a un almacén Entra Y se paga su propia cosa Y por ejemplo Yo soy el dueño De la tienda Estoy sentado acá Entra el cliente Se sirve lo que quiere Y te deja la plata allá Te dice Te dejo la plata acá ¿Cuánto es? Tanto Acá te dejo Y le muestra Y se va Eso Yo creo que ni cagando Lo van a ver en Santiago Empezando por ahí La verdad que Me quedé muy sorprendido Y por eso quería hacer este video Contándole Porque yo pienso que para mí Chile es primer mundista Chile es primer mundista Muchísimas cosas Dentro de Latinoamérica No conozco el primer mundo como tal Pero puedo decir que Dentro de Latinoamérica Es una gran potencia Y creo que está A muy poco de ser Considerado por los primer mundistas De ser un país de primer mundo Lo puedo decir con mucha afirmación Porque los países que rodean a Chile Están a años luz A años luz de lo que es Chile Así que bueno Más o menos quería contarles esto Después tengo Ustedes quieren Si ustedes quieren Que yo les cuente algo en específico De lo que viví en Chile Me dejan en los comentarios Pregunten lo que quieran Que yo respondo en los próximos videos Que bueno Ahora como les digo Ahora puedo comentar un poco más de Chile Porque tengo la posibilidad de conocer Chile y lo que he andado por ahí Un montón de veces O sea lo que he girado bastante por ahí Uno va agarrando la onda Y otras cosas que no lo entiendo mucho Pero ¿Cachai? Ahí les puedo ir comentando Cómo fue mi experiencia en algunas cosas Después por otro lado Quiero aclarar algo Que lo otro día puse En el estado de mi comunidad Acá en YouTube Que mucha gente pensó Que yo estaba pidiendo una lookita Acá Este Esta foto que dice Podría estar pidiendo Podría subir miles de fotos Pero En esta estoy Aquí estoy pidiendo una lookita De hecho no estoy pidiendo nada O sea Mucha gente pensó que Yo estaba pidiendo donación No la realidad es que Como estaba con la mano así Se me ocurrió poner eso Pero no Todavía no voy a armar una vaquita Lo que sí me gustaría En futuro Volver a ir a Chile Y volver más producido Y volver a ir a lugares Que ustedes voten O sea Hacer una Colecta Una vaquita No sé cómo le dicen Puntar fondos para eso Y que yo vaya a documentar Una lista de lugares Que ustedes pongan O sea Ponele Para una semana Un viaje de una semana Me dicen Queremos que documentes Estos lugares Y una lista de Diez cosas En esos diez días Tengo que documentar Esas diez cosas Creo que Esa Podría ser una buena Un buen intercambio Que podemos hacer Entre nosotros Yo ir Documentar Y ustedes apoyarme Para que yo me pueda Mover y todo eso Obviamente esto va a ser El que puede No es obligación Ni nada Sino en algún futuro Como pasó ahora Yo ni siquiera estaba pensando Que podía ir de una Y salió el viaje este Que me lo regaló Claudia Y bueno O sea Son cosas que Uno no lo No lo consideraba Viste Que yo tenía en mi mente Bueno En algún futuro Voy a ir a Chile Tengo muchas ganas de ir Pero bueno No estaba en condiciones De decir Bueno Mañana voy a salir Con mi propio dinero Porque en realidad No tengo Pero se dio la posibilidad De que me regalaron Un pasaje Y si fui Entonces Ustedes vieron Como fueron mis videos Ahora cuando fui O sea Fueron muchas cosas De más cosas De Cosas de historias Lugares Como por ejemplo La teletón Bueno La parada principal Que era La parada militar Que era la hospital Este Hubieron un montón De cosas Que son De cultura chile Así que Para el próximo viaje Si nos organizamos Entre todos Se podría hacer Algo distinto Que ustedes Me dejen Bueno Ahí nos vamos A ir armando Pero Que ustedes decidan A qué lugar Tengo que ir yo Nada Simplemente Le tiro esa Y si a ustedes Le gusta la idea Bueno Nos ponemos Manos a la obra Pero hay que esperar Pero hay que esperar A que pasen Esta fecha Porque esta fecha Ya empiezan a subir Los boletos Y se vuelve más caro Todo Nada gente Gracias por ver el video Gracias por soportarme Tanto tiempo Mirándome Sé que no hay Imágenes de fondo Ni nada Está todo tan básico Pero simplemente Quería contarle Por qué coincidero Que Chile Es primer mundo Así que Muchas gracias A todos Por ver este video Y nos vemos En unos próximos Bye bye Adiós Adiós